Arruina las líneas de mi traje, pero ¿qué tal si mejor te doy cinco? Ok. ¡Feliz Navidad! ¡Y feliz día de todos los dioses para usted, Bull! ¡Sí! ¡Oh! Oh, hello. Sí, ya lo sé. ¿A quién le tuve que lamer los huevos para tener mi propia película? No puedo decírselos, pero rima con Wolverine. Pobre hombre. Con esas garras yo tampoco me atrevería a rascarme por ahí abajo. En fin, tengo lugares a donde ir, una cara que arreglar y... ¡Oh! Tipos malos que matar. ¡Just call me Amy! ¡Máximo esfuerzo! ¡Alte bajo! ¡Lujosos interiores de piel! ¡Estoy buscando a Francis! ¿Han visto a este hombre? ¿Anistante que matéme más? ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Chunky JJ! ¡Ah! 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 ¡U maracas deelo! ¡Ah! ¡Ah! Jamás he dicho esto, pero no te lo tragues Madres, deje la estufa encendida